En este quinto vídeo os vengo a hablar de los mitos y creencias que tenemos los profesionales cuando escuchamos por primera vez qué es esto del enfoque centrado en la familia. Cuando nos hablan de este nuevo paradigma nos vienen algunas preguntas, cuestionamientos como esta nueva mirada, esta nueva forma de intervenir con las familias es una moda pasajera. Realmente tenemos que hacer todo aquello que las familias nos estén pidiendo, son las que toman las decisiones. Si nos centramos en el empoderamiento de las familias, por tanto, el empoderamiento de las personas se quedaría de lado. ¿Este enfoque sería para todas las familias? Es un poco preguntas que nos hacen tener resistencias al cambio y a la transformación. Incluso a veces sentimos que ya lo estamos haciendo, no queremos profundizar más allá de esta nueva mirada porque consideramos que no es algo novedoso. Bueno, pues empecemos a desvelar y a poner luz a estas preguntas que a veces nos surgen a todos los profesionales cuando escuchamos por primera vez esta nueva mirada. Bueno, empecemos por la primera pregunta, a desvelar y poner luz qué es esto de que el enfoque centrado en la familia pueda ser una moda. Pues realmente deciros que vienen desde los años 90, no es algo tan novedoso. En otros países llevan muchísimos años haciendo este estilo de intervención y no solo en el ámbito social, realmente empieza en el ámbito sanitario. Se dieron cuenta que si las personas se involucraban y se empoderaban dentro de los procesos de recuperación pues podían impactar mucho más en su calidad de vida e incluso podían llegar a metas que no se llegaban en otras ocasiones con otros tratamientos. Por eso queremos incorporar en la intervención social esta nueva mirada y deciros que es una nueva mirada de ver a las personas, a los ciudadanos en todos sus ámbitos. Que tengamos ciudadanos empoderados, que puedan tomar decisiones sobre sus áreas de vida para que sí puedan sentirse más competentes y que por tanto puedan impactar ellos mismos en su bienestar, en su calidad de vida. Vayamos a la siguiente pregunta que nos podemos hacer cuando nos encontramos esta nueva forma de intervenir. Muchas veces creemos que el proceso de empoderar a las familias hace que siempre tengamos que aceptar lo que nos digan, hacer lo que nos digan. Y eso no es, claramente. Cuando hablamos del empoderamiento de las familias, que ya lo hemos hablado en otro vídeo, hablamos de que ellas ayudan a que tomen decisiones en su zona de influencia. Está claro que si ellos quieren o desean algo que está fuera de su zona de influencia, ahí no podemos ayudarles, apoyarles. Podemos ver cómo se pueden interaccionar o relacionar con ellos para poder influir en ellos. Pero realmente lo que estamos diciendo es que las familias vuelvan a tener, o se les vuelva a recuperar ese poder que ellas mismas ya tienen de por sí. Que tienen que ver con las decisiones de sus propias vidas, de sus propias áreas de vida. Entonces, digamos que no se trata de hacer lo que quieran las familias. Se trata de acompañar a reflexionar sobre esas áreas de vida. Si a veces las familias tienen alguna petición concreta a los centros y servicios, y los centros de servicios, por sus recursos, sus estructuras, no se le pueden ofrecer, lo único que podemos hacer los profesionales es dar esa información y decirles, oye, nosotros os podemos ofrecer hasta aquí. ¿Sería suficiente para ti este tipo de apoyo? ¿Podríamos encontrar otros tipos de apoyo en otra red comunitaria? Bueno, sobre todo, como veis, ayudar a reflexionar, donde puede encontrar toda esa satisfacción en el apoyo. Pero no siempre es el recurso, el centro o la organización, el que le tiene que ofrecer el 100% del apoyo, pero sí la reflexión. Y esto es la gran diferencia que tenemos que tener en cuenta. Veamos otra de las preguntas. ¿Realmente las familias, si nos centramos en su empoderamiento, ¿la persona perdería poder, la persona con discapacidad? Bueno, pues deciros que no. Realmente, cuando hablamos del enfoque central en la palabra familia, se incluye a la persona con discapacidad intelectual. Es decir, que el empoderamiento también tiene que ver con el empoderamiento de la persona con discapacidad intelectual. Pero, concretamente, también dentro de su sistema familiar. Lo que nos dice el enfoque es que todos sus miembros tienen que estar empoderados dentro de su lugar, es decir, dentro del rol que le corresponde dentro de su sistema, y que cada uno pueda llegar a desarrollar su proyecto de vida y que también entre ellos se puedan apoyar. ¿Qué sucede? Que en algunas ocasiones parece que alguno de los miembros pueda sentir que no está al mismo ritmo que otro de los miembros que necesita ir más rápido. Realmente, ahí lo que tenemos que ayudar a los profesionales es a crear nuevas relaciones más fortalecidas, en las que pueda haber una mayor comunicación, un mayor entendimiento y comprensión entre los miembros y que puedan llegar a acuerdos. Y, sobre todo, el enfoque lo que nos invita es a respetar, a respetar los ritmos de cada miembro y acompañarle en el momento vital en el que cada uno esté, y emocional también. Es decir, a lo mejor yo no estoy preparado para que ahora mismo mi hijo pueda coger un transporte público a la una de la noche, porque tengo miedo, porque tengo temor como madre. Bueno, pues el trabajo es cómo esa persona, es decir, cómo la persona que quiere ganar autonomía va acompañando a su familiar para que vaya cogiendo confianza. Y eso le vamos a tener que ayudar a los profesionales a construir esa relación de que ese miembro de la familia pueda tener confianza en las habilidades de la persona y que pueda gestionar ciertos temores y miedos. Por tanto, a lo mejor va a tener que ir a un ritmo más lento. Incluso, a lo mejor, a veces, no es el primer objetivo que habría que trabajar. Podríamos trabajar otros que la familia estuviera más sensibilizada o que es más importante, más significación, para que vaya viendo que la persona puede cumplir logros y, por tanto, poder ir haciendo un entrenamiento de esto del que es el empoderamiento. Bueno, una de las preguntas que más nos hacemos los profesionales y que nos ha venido a la cabeza de todos es si realmente este nuevo paradigma o este nuevo enfoque es para todas las familias, para todo tipo de perfiles de familias. Bueno, pues deciros que sí, que realmente lo que nos viene a decir la filosofía o esta nueva mirada es que partamos de la personalización, de que cada persona y cada familia es única y que, por tanto, tiene sus propias fortalezas y sus propios recursos para llegar hacia donde quieren, hacia sus metas y recursos. Muchas veces los profesionales, cuando nos acompañamos a las familias, ya venimos con un concepto de dónde queremos que las familias lleguen y esto es lo que hace que tengamos resistencias y que pensemos que este enfoque no es para todas. Realmente, cuando estemos enfrente de una familia tenemos que estar en blanco y la familia tiene que ir rellenando esos recursos, esas fortalezas y esas metas hacia donde quiere ir e irá marcando el ritmo hacia cómo ir alcanzando ese objetivo. Muchas veces los profesionales vamos más rápido que las familias, a veces por nuestros conocimientos, porque estamos muy al día a día y centrados en esa tarea y no damos tiempo para que puedan las familias digerir lo que necesitan para poder alcanzar o acompañar a su familiar a cumplir esa meta o sueño. Por tanto, lo que tenemos que hacer es respirar, respetar y, sobre todo, personalizar los procesos de intervención. De esta manera, cualquier familia podría ser adaptada a esta nueva mirada. Algunas familias van a necesitar más apoyo al principio, es decir, más información, acompañarles mucho mejor en la toma de decisiones, es decir, informándoles, acompañándoles a identificar sus fortalezas, sus recursos y habrá otras familias que ya lo tengan muy claro desde el minuto uno por su proceso personal. Es decir, que ya a lo mejor desde el minuto uno ya saben decir sus fortalezas, también sus recursos y saben cómo quieren alcanzar e incluso tienen trabajado algunos miedos. A lo mejor esas familias irán más rápida. Pero en las otras también se puede trabajar y lo único que tenemos que es ajustar los pasos, ajustar los ritmos y de tal manera podemos, a largo plazo, seguramente conseguir más cosas con esta familia. Ya que antes a veces desahuciábamos y decíamos con esta familia, pues a lo mejor no se puede intervenir. Bueno, y por último, ¿qué mito o creencia a veces está en nosotros, en los profesionales? A veces como hay palabras que utilizamos mucho en nuestro día a día y que llevamos utilizando muchísimo, como por ejemplo familia, calidad de vida, escucha, hemos creído que cuando hemos escuchado por primera vez este enfoque, como que ya lo teníamos impregnado en nuestra forma de trabajar. Y bueno, a veces hay que hacer una revisión y pararnos un poco a nivel profesional. Yo me di cuenta que yo siempre me he dedicado al tema de las familias, he acompañado a familias a muchos niveles, he dinamizado servicios de apoyo a familias y pensaba que simplemente con pensar en las familias, en qué talleres quieren, qué grupos de padres pueden tener, cómo se pueden implicar en el centro, creía que ya estaba haciendo un enfoque centrado en la familia. Y eso no es real. Lo colectivo no implica tener una mirada del enfoque centrado en la familia, tener un grupo de padres no implica tener una mirada del enfoque centrado en la familia o tener una familia en una reunión no implica tener el enfoque central en la familia. El enfoque central en la familia va a requerir de lo que hablábamos antes, de realmente cuántas veces somos capaces de personalizar los procesos de las personas y de la familia, cuántas veces somos capaces de acompañar a la familia a que ellos puedan identificar sus fortalezas y también sus puntos de mejora, cuántas veces somos capaces de acompañar a las familias de desarrollar nuevas habilidades y su capacidad asertiva, cuántas veces somos capaces con la familia de incrementar su capacidad de gestión de sus recursos. Entonces, digamos que el enfoque central en la familia lo primero que es es personalizado y por tanto nos vamos a tener que centrar más en los procesos individuales y no tanto en los colectivos inicialmente y una vez que hemos podido hacer ese proceso individual con cada una de las familias que tenemos dentro de nuestro centro y servicio ir elevando hacia la mirada colectiva, hacia cómo pueden ellos compartir experiencias, cómo pueden ellos adquirir nuevas habilidades en conjunto con otros miembros de otras familias con situaciones similares, cómo pueden ellos implicarse dentro de la organización desde otro lugar. Pero no es al revés. Esto siempre lo hemos creído así, que primero iba al otro y luego venía lo personalizado individualizado en algunos casos. Pero no, el enfoque nos viene a poner digamos más énfasis en esta parte más individualizada y por tanto los profesionales vamos a tener que destinar acciones y tiempo más a estos procesos que a los anteriores nombrados. Bueno, espero haber dado luz un poquito a estas partes de los mitos y de las creencias del enfoque de centro en la familia y nada, os animo que veáis el próximo vídeo que también hablaremos del nuevo rol del profesional. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo. Chao.